Nos llega este control de PlayStation 4 con el pin de carga roto. Permítame un segundo enfoco mejor la cámara para que se pueda apreciar. Aquí podemos ver un pequeño pin dorado, el cual está roto. Y por ende nuestro control no nos va a encender, no nos va a cargar. Al conectar a nuestra fuente de alimentación vemos que no hay ningún tipo de consumo. Obviamente por el daño que tiene el pin de carga. Así que procederemos a darle apertura a nuestro control. Para ello emplearemos un atornillador de estrella o Philips como lo llaman en algunos otros países. Y rápidamente vamos a darle apertura a nuestro control. Si te gustan estos videos no olvides suscribirte y compartirlo. Lo invito a que se quede hasta el final del video para que vea como es que nosotros reparamos aquí en Tecnicontrol SGS. Vamos a remover estos complementos, estos acrílicos que son los encargados de difuminar la luz del LED. Y bajo ellos encontramos este tornillo de estrella también. Que es el que sostiene nuestra placa que contiene el pin de carga. Vamos a dejar a un lado todos estos elementos y vamos a enfocarnos únicamente en esta pequeña tarjetita. Ahora removemos nuestro flex y esta pequeña cinta negra que recubre nuestro pin de carga. Y de aquí vamos a proceder a asegurar nuestra boar, nuestra pequeña tarjeta a nuestro holder. Ello con el fin de trabajar más cómodamente. Para realizar este procedimiento estaremos empleando una estación de calor, cautín y soldadura. En estaño vamos a utilizar soldadura en pasta y un carrete de soldadura marca Tec. Aplicando 250 grados de temperatura vamos a mover nuestra boquilla en forma circular. Y valiéndonos de unas pinzas vamos a alar nuestro pin de carga hacia arriba. Como ven este sale muy fácilmente. Ahora lo que sigue es limpiar, preparar muy bien la superficie en donde vamos a soldar nuestro nuevo pin de carga. Como ven ya tenemos nuestra superficie limpia, procedemos a posicionar nuestro nuevo pin de carga. Y lo que vamos a hacer aquí es asegurar el chasis del pin de carga con dos puntos de soldadura. Esto con el fin de fijar el chasis para que esté inamovible y así podamos trabajar en la soldadura usando soldadura en pasta. Procedemos a ubicar nuestro punto de soldadura en cada uno de los extremos. No aplicamos flux ya que la soldadura en pasta trae bastante flux. Entonces esta es la que se va a encargar de hacer que nuestro pin de carga tenga una adherencia muy buena. Y como pueden ver aplicamos esta soldadura generosamente en cada uno de los pines para luego con el cautín a una temperatura de 300 grados. Esta termina por realizar su función y se funda correctamente. Como vemos aquí ya la soldadura se posiciona correctamente aplicando como les comenté 300 grados de temperatura. Como vemos se forma una unión bastante sólida, una unión bastante limpia y pues eso es lo que queremos lograr. Que nuestro pin de carga quede muy bien asegurado. Con ello pues tendremos una muy buena durabilidad en el proceso que estamos realizando. Bien, hasta este punto ya tenemos el trabajo ya casi hecho. Ahora empleamos alcohol isopropílico para limpiar muy bien la superficie y poder darle un vistazo más de cerca a nuestro trabajo de soldadura. Y después de la limpieza continuamos con el proceso de reensamble del control. Verificamos que no haya ningún residuo de flux o residuo de soldadura que nos haga interferencia en nuestro pin. Y vamos a, como les comenté, a rearmar nuestro control para realizar la prueba final. Así que los invito a quedarse hasta el final del video para que vean como realizamos nuestros procedimientos. Aseguramos esta pequeña cinta negra y procedemos también a conectar nuestro flex. Asegurándonos que esté siempre en la posición correcta. Vamos a asegurarlo con su respectivo tornillo a nuestra carcasa trasera. Recuerden que el tornillo que asegura esta placa es más corto. Más corto de lo normal. Y no olvidemos también posicionar el difusor de la luz y el seguro del difusor. Aquí ya nada más nos resta conectar nuestro flex a la placa. Y con esto habremos finalizado este proceso de reparación. Vamos a realizar la prueba final. Esta es la que nos mostrará si nuestro control ha quedado listo. O si por la otra parte hay que hacerle algún otro procedimiento. Bien. Vamos a conectar nuestra fuente de alimentación. Y como vemos, nuestro control acaba de iniciar carga y tiene un consumo de 486.000 A. Bien. Hasta aquí este video. No olvides suscribirte y compartirlo. Hasta la próxima. Hasta la próxima.